Hola, soy Sonia Arimay, candidata a concejal por Juntos. Pertenezco al PRO y después de las PASO, juntos a la UCR, a la Coalición Cívica y al GEN, conformamos la lista de Juntos. Este espacio se amplió porque queremos la transformación de salto. Queremos la transformación de salto de verdad, pensando en los jóvenes, pensando en los emprendedores. El trabajo es fundamental. Queremos capacitaciones para los jóvenes para los últimos años de la escuela. Queremos crear las pasantías estudiantiles y ayudar a los emprendedores en cada uno de sus momentos para poder ser las futuras pymes que necesitamos en salto. El acompañamiento es fundamental. Junto a ellos, tenemos que reflotar también el turismo. El turismo en salto está abandonado y lo necesitamos porque también da trabajo. Cuando hablamos de turismo, también hablamos de las localidades, de nuestros parajes. Es fundamental que salto se vea reflejado en el trabajo. Trabajo digno para todas las personas. Eso es lo que nos pide la gente cuando salimos a caminar, cuando escuchamos a los vecinos. Pero para todo eso nosotros necesitamos la mayoría en el Consejo Deliberante. Porque no queremos más que esta gestión nos cajoneen los proyectos. Porque queremos una gestión que tenga un plan. No que después de un aspaso donde perdieron, salgan a tratar de buscar los votos de cualquier manera. Queremos un plan, queremos proyectos presentados por nosotros también, que son las necesidades de los vecinos. Y que no se cajoneen más. Por eso pedimos que nos acompañen el 14 de noviembre la lista de Diego Santilli, con Graciela Ocaña, con Facundo Manes, junto a Fernando Blasevich, Virginia Bolacel, Raúl López Rondó, Rodrigo Níder, Claudia Vidal y yo, Sonia Arimay. Y así un montón, un grupo enorme que nos acompaña para poder seguir escuchando a los vecinos y para poder estar cerca. Pero esto no lo hacemos nosotros solos, lo hacemos juntos. Gracias, Sonia. Yo soy Fernando Blasevich. Soy representante de la UCR en la lista de juntos. Y quería hablarles un poco de la importancia que va a tener para Salto tener un diputado nacional, como es el caso de Facundo Manes. Y lo importante que va a hacer para todos es acompañarlo. Porque él no solamente necesita estar en el Congreso, sino que poder meter la mayor cantidad de diputados posibles. Tenemos el objetivo de alcanzar una mayoría en el Congreso y poder llegar al quórum, tanto en el Congreso como en la Cámara de Senadores. Y en cuanto a la provincia, necesitamos, también estamos en posibilidades de poner un diputado provincial, que es Viviana Diroli, de Salto. Esto ha pasado pocas veces en la historia de Salto. Y sería muy importante todos acompañar esta lista para lograr tener control en el Congreso Nacional, el control en la Cámara de Diputados Provinciales y poder ser una relación de fuerzas equitativa en el Consejo Deliberante de Salto. Hace pocos días vi una carta donde el oficialismo local pedía que se corte boleta. Y eso lo único que demuestra es que para el justicialismo lo único peor que la traición es el llano. Le tienen miedo a caminar la calle y estar desde el llano compitiendo electoralmente. Así que recordémoslo el 14 de noviembre y acompáñenos con el voto. Hagamos que las cosas pasen. Muchas gracias.